En esta oportunidad estamos iniciando ya el desfile de los Infantes en esta fecha del 7 de septiembre del 2014 donde están participando las principales bandas de paz de aquí de nuestra querida ciudad que es Antepeque. Podemos ver, acá dice Escuela de Educación Parvularia que es Antepeque, los niños y las niñas primero. Así que se apertura con la Escuela Parvularia Nacional donde podemos apreciar a estos chicos. La influencia de padres de familia es grande, captando los mejores momentos como pueden ver acá. Escuela de Educación Parvularia Nacional Escuela de Educación Parvularia Nacional Escuela de Educación Parvularia Nacional La patia se hace a través de todos los diferentes actores productivos. Tenemos a Mayen aquí Le tomamos la cámara Una maestra muy querida y recordada por muchas generaciones Mándenme un saludo a sus ex alumnos Ah pues que los extrañamos mucho Y aquí vamos por la nueva generación ¿Cuál es su nombre para que la identifique? Cándida de Renderos Mucha gusto Cándida Gracias Bueno aquí estamos viendo Hola Podemos ver Ahí están Y así es como es la participación de la Escuela Parvularia Nacional El conocido popularmente como el Kinder Nacional Ahora vamos a acercarnos A ver la participación del Colegio Pablo Peña Ábalos Donde en esos momentos Hacen su inicio Por la Avenida Delgado Acá en Quezatepeque La Libertad Un saludo a todos aquellos quezatecos y quezatecas Que nos ven a través del Facebook quezatepeque La Libertad Estamos viendo acá la participación ya Del Colegio Del Colegio Tenemos a Los Peques Qué tal como te sentís que participas tú en este acto civil Es un acto en el que deben de participar los niños para enseñarles nuestras curras. Y también para que sepan cómo fue nuestra independencia en El Salvador. Así que autorizándose en ese sentido. ¿De qué lo ha pedido tu hijo hoy? De hijos. Ok. Y vemos... Hola. ¿Cómo se llama? René. René. ¿Aquí vas posando como indito? Sí. Bueno, un punto. Aquí tenemos también las Cachicorras con el Pablito. Y con esta primera entrega vamos a montar. Aquí tenemos el Deliceo Cristiano. El Elisabeth del Mahaldi. El Elisabeth del Mahaldi. Este es el montamiento de Arcángel. Y aquí viene uno que es de los más populares. Y aquí viene el complejo educativo católico San José. ¡Gracias! 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 Está por finalizado esta segunda entrega. Está por finalizado esta 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 entrega.